Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito, de Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para tu vehículo, de trajes loaiza, elegancia, comodidad y siempre la moda, por Binario Internacional, asesoría de comunicaciones y gestión de redes sociales, Binario Internacional, hazte notar y de calzados de ingleses, sabes que te pertenece. Mi amor, quizá de lejos no lo puedo comentar, ya que mi amor es secreto, me muero de la nostalgia que hago con mis sentimientos, tendré que esperar paciente hasta que llegue el momento, el momento de besarte, de abrazarte y estrecharte aquí en mi pecho, recorrer los caminos de tu cuerpo y enseñarte que amarte es lo más correcto, esto es cierto, hoy quisiera que vivieras libre cómo vive el viento, no soporto vivir con este tormento, ocultando un enorme sentimiento Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a este viernes musical de Vladimir Alacarpa. Hoy tenemos como invitada en nuestro programa a Doniesta Sandoval, cantante solana de música criolla y música llanera. Ella vive en el estado Apure, en Guajualito, está en este momento, aunque buena parte de tuya también la ha pasado en San Cristóbal, o en Paz en San Cristóbal. Bienvenida, gracias por la invitación. Hola, hola Vladimir, gracias de verdad nuevamente por la invitación, gracias al trabajo por tomarme en cuenta, de verdad, muy agradecida por verte de nuevo, así sea por este medio. Sí hombre, bueno, de verdad que es un poco difícil la conexión, no nos veíamos desde aquel evento en San Cristóbal, en la Feria de San Sebastián, donde nos conocimos y tuviste la oportunidad de hacer una presentación, mejor dicho, varias presentaciones allá en San Cristóbal, ¿no? Así que bueno, Vanessa, bienvenida y vamos a hablar un poco de cómo te ha ido en estos días de pandemia, sin poder hacer esas presentaciones que tanto te gustan en las pandas de colegio, en los estadios, en fin. Bueno, mira, extrañando las tarimas, el poder actuar con el público, el poder ser energía de la gente, extrañando los músicos, porque bueno, los músicos son como parte de tu familia, son los que más la pasan contigo y extrañando las carreteras y todo eso que reúne en el arte de cantar. Vamos a hablar un poco de ti, de tu trayectoria artística. ¿Cuándo cantó por primera vez Vanessa, que se dijo oficialmente Vanessa Sandoval es cantante de música llanera? Bueno, de cantante de música llanera como tal, como a los 15, 16 años que empecé a escuchar Luis Lozada del Cubiro, Hijo, y me gustaba mucho la música ranchera, a mí me gustaba mucho la mochera, la balada, la música en inglés, todo lo que tenía que ver con rock, pero cuando escuché a Luis Lozada del Cubiro, pues hubo como esa atracción musical, y de ahí para adelante, pues, Ero, Reinaldo, y entre otros. Y los conociste, todos estos cantantes que están actualmente, Luis Silva, Reinaldo Arma, te has presentado con ellos, ¿verdad? Sí, sí, gracias a Dios, los he conocido, los conozco, he tenido la oportunidad de compartir tarimas con grandes artistas de talla nacional e internacional. ¿Ha salido al exterior a cantar, Vanessa? De aquí de Venezuela, sí, sí he salido, he salido a Colón, he ido para Tame, he ido para Saravena, ahí mismo en Arauca, que es la parte más cerca de la frontera que tenemos. Villavicencio, bueno, otros pueblitos por ahí, pero como artista ya consagrada, no. Así como, digamos, invitada especial, no. Vanessa, fíjate, la diferencia entre el joropo colombiano y el joropo venezolano, porque forman parte de una misma llanura, ¿no? Está la ribera del Arauca Llorador de este lado, es Venezuela, y del lado allá es Colombia, ¿no? Pero el joropo es el mismo, ¿verdad? Diríamos que el joropo es el mismo, ¿verdad, Vanessa? Perdón, no, repíteme la pregunta. Me preguntaba sobre el joropo colombiano y el joropo venezolano, son básicamente iguales, ¿verdad? Bueno, este es un tema bastante complicado, sí, obviamente, digamos que es un mismo llano, pero si se defiende lo mismo, creo que es el mismo trabajo, pues. No veo la diferencia. Es como tener un, es como una madre adoptiva, que te quiere igual, que te trata igual, que te defiende más, que te ama más, a veces te ama más, a veces te defiende más. Pero, nosotros también defendemos, amamos, queremos, entonces lo importante siempre es la exalción y el realce del joropo como tal. Vanessa, fíjate, el llanero y la llanera, por supuesto, cuando cantan, siempre hacen canciones, cantan canciones vinculadas al amor, al despecho, al guayabo, al que lo abandonaron, que se lo dejó, o al caballo, también le cantan, pero hay un tema tuyo. Sobre todo, sobre todo, sobre todo al despecho, sobre todo al despecho. Y eso, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué le cantan dando al despecho, al guayabo, esas cosas? Bueno, yo creo que es más por comercio, ¿no? Es lo que más llama la atención, es más lo que más, es más lo que gusta a la gente, y cuenta, se debe al público. Que al público le gusta. Bueno, Vanessa, vamos a escuchar un pedacito de una pieza tuya. Está aquí un tema promocional que se llama Guayabo Guapo, así está ese guayabo. 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 vamos a escucharte de los pasos que yo doy ni siquiera de mi muerte ese tema de quien es Vanessa ese tema ese tema le pertenece letra y música al al autor Luis Rojas de Estado Barinas ese tema lo grabó hace muchos años Mariluz Castillo después lo regraba creo que fue Lisa Guerrero y bueno, muchísimos artistas más sí, ese tema no es inédito no, no es inédito ¿y por qué te decidiste grabarlo? ¿por qué decidiste grabarlo? siendo que no era inédito resulta resulta que en Cristóbal cuando yo me voy de aquí de Guadalito a vivir allá yo cantaba mucho ese tema pero en Parrandas todavía no había comenzado que no me conocían tanto en San Cristóbal entonces empecé a cantar entonces empecé a cantar el tema y veía que cada vez que llegaba una parranda mira, cántate el del Guayabo cántate el del Guayabo y el del Guayabo y el del Guayabo y en Azogata me lo pedían y me lo pedían y me lo pedían y en Azogata dije bueno, ¿por qué? vamos a grabar este temita para que la gente pues la oiga en el en su pendrive y lo tenga escucha en la red y tenga su ha tenido gran 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 receptividad de verdad excelente receptividad fíjate este sombrero por cierto me lo regalaron en Azogata allá los amigos de Azogata en el estado Táchira de verdad que son mis amigos mis vecinos en Azogata sí señor bueno esta gente de aquí nos trató muy bien aquella oportunidad que tuvimos bueno mira hay otro tema tuyo que se llama Cantinero Amigo cantinero amigo mío despachame una bebida para ver si con licor puedo sanar esta herida que me tiene el pecho roto y la moral destruida esto es muy raro familia que me vean aquí metida pero este guache o amargo no me deja otra salida si no llorar por a mi negro que se fue sin despedida nunca pensé que mis celos fueran dañando al gran amor de mi vida mi madre me aconsejaba pero yo estaba creída pensando que tenía a Dios agarrado por la chiva muchas veces el orgullo y las cizañas de personas negativas hacen que uno se encapriche yo me volví posesiva y ahora me quedé sin él como barco a la deriva Escucha ¿Estás escuchando? ¿Vanessa tenemos? Sí Te quedas pegadito ahí Ah, está de nuevo Me oyes ¿Me oyes, Vanessa? ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí ¿Ahora sí? Sí, ya ¿Ahora sí, verdad? Ok Ok, ok, ok Bueno, vamos a continuar Te decía, Vanessa que no hay guayabos sin cantina y cantina sin guayabos ¿verdad? Esos dos temas uno tiene que ver con las guayabos y esto con las cantinas Todo tiene que todo está relacionado Todo está relacionado ¿Usted tiene que estar para poder irse para poder irse para irse para irse para irse para irse Mira, Vanessa ¿Cómo te ha ido con la cuarentena? ¿Cómo te has manejado en estos días de cuarentena? ¿Cómo ha sido esto? Bueno El gremio más afectado ha sido el de los artistas yo creo que todos también pero nos ha tocado muy duro porque pues no es que no vamos a hacer más pero cuando vas a lo mismo a a estar de tarima en tarima hasta los trasnochos pegan a veces o sea hacen falta hacen falta de verdad que fuerte que fuerte Y allá se está respetando la cuarentena se ha respetado ¿Ustedes respetan eso? ¿Qué es la curiosidad? Allá en Guadalito y en San Cristóbal Bueno eso eso es como todo hay personas que toman conciencia hay personas que no que unos dicen que existe otros dicen que no existe yo creo que hay como un toma y dame pero de que existe existe pues Por supuesto claro que sí ¿Cuáles son tus planes a pesar de la pandemia a pesar de esta situación que vivimos en Venezuela ¿Qué planes tienes tú desde el punto de vista musical? ¿Cuáles son tus proyectos que estás trabajando en ellos? ¿En qué estás trabajando musicalmente? Mira yo creo que principalmente mi meta siempre ha sido resaltar el joropo o sea no veo que zona tenga un protagonismo no debería la persona que interrope tener el protagonismo el protagonismo debería tenerlo el joropo la música llanera porque uno se muere nosotros no en este mundo y lo que queda es la música entonces mientras que hagamos las cosas bien sin egoísmo sin mezquindad sin envidia sin esa frontera que a veces se cierra musicalmente no vamos a llegar a ningún lado lo importante es seguir con humildad defendiendo y en una tarima decir yo defiendo mi joropo mi representante es el joropo y yo represento a mi joropo y el protagonista es mi joropo y la música tú tienes tu grupo musical propio tú eres un grupo de músicas con el que siempre tocas un grupo o tocas con distintos grupos musicales cuando comencé digámoslo así cuando me decías me decías Vanessa de cuando comenzaste Vanessa aló aló me oyes ahora sí me escuchas ajá ajá bueno yo te preguntaba si te preguntaba si tú tienes un conjunto musical fijo si te tocas con varios grupos bueno mis inicios quedé con muchos conjuntos que ven aquí en en Guadualito ahora mismo pues tengo mi propio conjunto que es Querencia Llanera allá en San Cristóbal ellos me acompañan y me han acompañado varias partes del país y ese es el que con el que estoy trabajando ahorita ¿qué hace una llanera en San Cristóbal? ¿por qué San Cristóbal? bueno mismo pero era que en San Cristóbal me contrataban mucho lo que fue Santa Bárbara y San Cristóbal sobre todo Michelena yo iba a cantar mucho en Michelena muchísimo en Michelena era jurado de festivales en la fría participé en festivales también entonces a raíz de eso pues los tachirenses me escultaron me hicieron cantar y constantemente me tenía que ir a cantar a San Cristóbal y por eso decidí mudarme a San Cristóbal y tienes tiempo allá ¿cuántos años tienes en San Cristóbal ya? tengo como seis años más o menos proyectos que tienes en mente Vanessa de aquí en adelante ¿qué piensas hacer? tienes ya trabajando algunos discos te preguntaba hace rato eso pero no lo pudimos precisar bien bueno mira a pesar de la con esta pues estamos viviendo todo de la pandemia o es muy en Euclips en producción discográfica que viene completa con doce temas incluido con con algunos videos y pues trabajando en las redes para que que no no sé ese el amor a la música llanera ¿y tienes también algún tipo de proyecto junto a otro cantante junto a otro cultor de la música llanera ¿te has planteado eso? hacer un disco con algún otro cantante por ahora por ahora no por ahora no he tenido propuestas ni tampoco he propuesto dúos ni proyectos así con ningún artista ¿cómo te das tú con los contrapunteos Vanessa? mal 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 malísimo yo los escucho me gusta muchísimo me gusta la agilidad mental que tienen todos los contrapunteadores los que se dedican a eso pues yo digo que no cualquiera contrapuntea en realidad no es una habilidad es una es una es un arte es un arte bellísimo es una habilidad la exactamente tú tienes que mentalmente pensar muchas cosas en ese momento para al contrincante ajá y tú cuando estás cantando por ejemplo bueno si si logras improvisar algo algunas cosas ¿verdad? imagino no no mucho te apegas mucho en realidad ¿ah? sincera no no mira Vanessa no no se me da en el caso tuyo que tú eres llanera pues tú naciste en Guadualito ¿toda tu familia es de Guadualito? sí ¿perdón? tú naciste en Guadualito ¿no? tu familia es de Guadualito sí señor ajá nací de criada en Guadualito nací de criada en Guadualito ajá tú eres coleadora te gustan los toros coleados has estado en una manga tú montada sobre unos caballos ¿no te gusta eso? me encanta me encanta creo que a pesar de que pues dicen que es un es un deporte muy cruel porque maltrata a los animales es uno es uno de los me gusta es más aquí cuando hay toros coleados si se ponen 15 días toros coleados 15 días voy para los toros coleados ¿qué piensas de quienes critican los toros coleados dicen que es crueldad contra los animales y eso? ¿cómo? ¿qué piensas de quienes consideran que los toros coleados allí maltratan a los animales que es crueldad contra ellos como igual que las corridas de toros y esas cosas? bueno yo creo que es cultura ¿no? eso ya tiene nuestros ancestros es igual que las corridas eso ya 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 no parte de uno sino que ya es algo que es cultura eso ya es cultura así es Vanessa hay otras músicas hay otra canción una canción que se llama Predesticación que la estoy viendo esa canción ¿no? el autor se me escapa de la mente ahorita bueno mira tú sabes que intenté ponerlo por acá pero yo me imagino que tú te la sabes ¿verdad? puedes cantarnos un pedacito aunque sea sí claro vamos a ver claro claro si quiero alcanzar la villa Predesticación se llama ese tema ¿no? sí señor un tema bellísimo Vanessa y otros temas que estén entre los que más te gustan de los que tú cantas ¿cuál es el tema que te identifica más contigo? con tu manera de ser con tu vida con los que has sido tú el tema cajón de araucapureño definitivamente ese es el que más te gusta ¿cómo es que dice? es el que más me gusta bueno mucho pescador del río Apure Apure en un viaje ajá pero el primero que me dijiste ¿puedes regalarnos un pedacito? cajón de araucapureño sí ese es el que dice hace años que no te veo que no te veo cajón de araucapureño como te recuerdo aquí oh yelo bien con cielo igual de por medio tus sabanas parecitas con rebaños vaqueros cielo y pampa cariñoso besando hacia yelo lejos mayo te cubre de verde mayo te cubre de verde y delirio sabanero y vuelve la garza blanca y vuelve la garza blanca juntas con los aguaceros caramba y eso es así a capela fíjense ustedes ustedes tienen que escucharla queridos amigos algún día en alguna de sus presentaciones yo no sé si Vanessa bueno en este momento por supuesto no es fácil por las circunstancias que vivimos pero en Caracas te has presentado Vanessa perdón en Caracas te has presentado en Caracas si en Caracas me he presentado pero no en Caracas como tal me presenté en Higuerote ajá un amigo pues me contactó iba a inaugurar un hotel y fui hasta allá y la pasé muy bien de verdad que me atendieron súper bien y me imagino que tendrás planteado algún día cantar en Caracas Caracas no en el estado Miranda sino en Caracas como tal sí claro para darte no 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 sabes que sí me acuerdo ya yo canté en Caracas lo que pasa es que se me había ido fue una laguna mental yo canté en Caracas en la Academia Militar de Venezuela y qué tal cómo fue esa experiencia ¿cómo fue esa experiencia? bueno resulta que en la brigada siempre los viernes cantaba las misas y resulta que un día pues me dijo uno de los comandantes de ahí que quería que yo fuera a cantar en Caracas para que representara al ejército y yo le dije bueno no hay ningún problema esa vez que fui creo que fui dos veces y las dos veces gané el festival del ejército ah caramba qué bien Vanessa vamos a escuchar hay un tema que tú cantas que se llama Amor en secreto vamos a ver si podemos escucharlo Amor en secreto me conformo a mirarte mi amor aunque sea de tanto no lo puedo comentar ya que mi amor es secreto me muero de la nostalgia que hago con mis sentimientos mientras que tú eres paciente hasta que llegue un momento me conformo a mirarte mi amor aunque sea de tanto no lo puedo comentar ya que mi amor es secreto me muero de la nostalgia que hago con mis sentimientos Tendré que estar impaciente hasta que llegue el momento, el momento de besarte, de abrazarte y estresarte, hoy quisiera que vivieras luna como vive el tiempo, no soporto vivir con este tormento, ocultando un enorme sentimiento. Bueno, Vanessa, ese es Amor en Secreto. Ese disco de qué año será? Amor en Secreto, sí señor. Ajá. Esa fue una presentación, es como un videoclip que tienes aquí, donde están varios músicos en distintos lugares y aparece tú cantando. Son los videoclips. Ajá. Son los videoclips que se hacen en casa. Ajá. Y sobre todo en estos tiempos es muy bueno hacerlo, ¿no? Sí, 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 sí. Es como para no perder la costumbre. Mira, yo llevo como ya seis meses. Ajá. Le hace falta a uno. Por supuesto. Sufren las cuerdas vocales también, obviamente por la falta de luz, de uso. Claro. Pero me imagino que tú en tu casa, aunque estés sola, practicas y cantas allí algo, ¿verdad? A veces, a veces, a veces. No es todo el tiempo. A veces. No siempre. ¿Cómo está Guadualito? O sea, me gustaría hablar un poco de Guadualito. Yo tengo muchos años que no voy por esas tierras, por allá. ¿Cómo está Guadualito desde el punto de vista de su actividad? No solamente en medio de la situación que se vive, sino como una de las poblaciones referenciales, pues, del Estado, del Estado Apure. Porque, fíjate tú, es más cerca Caracas de Guadualito que de Guadualito de San Fernando, según dicen, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Guadualito, siempre he tenido, como tú lo dices, por aquí se pasan muchísimos artistas, económicamente hay subidas, pero gente, pues, trabajadora, gente honesta, gente sencilla, con un gentilicio. Hermosísimo. Ahí viviste tú tu infancia completa, toda tu vida, hasta que fuiste al Estado Táchira, ¿no? Completa, exactamente, completa. ¿Cuáles son los recuerdos que tú tienes de tu infancia allá en Guadualito, en el Llano, pues? Mira, yo me acuerdo que cuando estaba más carajita, yo me la pasaba jugando con mis primos. Mi mamá tuvo tres hijas, incluyéndome, y de parte de mis tías, solamente varones. Yo recuerdo que a mí, lo primero que se me viene a la mente es cuando me la pasaba jugando en el fondo. Y la infancia más bonita era vivir en el Llano, porque tú te sentías libre, podías ver en la mañana el rocío mañanero, en la tarde el ocaso. Pero es lo más bonito, pues, es lo más bonito. Montar todos los días a caballo, ayudar a mi papá, a mi abuelo, a ordeñar, todas esas cosas, pues. Las costumbres del Llano, verlas todos los días y constantemente. Mira, ven acá, y ¿cuál es tu comida favorita allá en el Llano, Vanessa? Mi comida favorita aquí en el Llano, indudablemente la cachapa. Ajá. La carne en vara también, me imagino. Es lo máximo, la cachapa es lo máximo, el plato, mi plato favorito. La cachapa y el chihuire. Y el chihuire. El pisillo, ¿verdad? El pisillo de chihuire. Sí, señor. O sea, un desayuno de cachapa con pisillo de chihuire. Eso sería lo máximo, lo ideal. No pega mucho, pero. No, cómo no. Van de la mano con lo sabrosos que son. Así es, eso es correcto. Bueno, Vanessa, ya vamos llegando al final del programa. Yo quiero, de verdad, agradecerte este tiempo. Hemos tenido algunos problemas con la señal, pero, de verdad, ha sido un placer. Y espero que volvamos a encontrarnos para hacer un programa, bueno, como tiene que ser con todo el tiempo y las condiciones y un grupo musical que nos permita, bueno, mostrarle a la audiencia mucho más de lo que es tu calidad artística, de la voz que tienes, que de verdad que es una voz envidiable, ¿no? Amén, gracias de verdad. Yo, pues, quiero aprovechar este minutico que nos queda, este tiempito que nos queda. Yo quiero agradecer porque gracias a esos pueblos, obviamente, gracias a Dios, yo me he podido dar a conocer, gracias a la gente de Santa Bárbara de Varinas, gracias a la gente de Michelena, gracias a la gente de San Cristóbal, gracias a la gente de Azogata, gracias a todos, de verdad, por apoyarme. Estos tres pueblitos, gracias a Guadalito, que yo estoy nombrando, forman parte de mis inicios. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vladimir, por invitarme nuevamente a tu programa, como antes lo dije. Y bueno, gracias a Dios, estar sanos y vivos para disfrutar de la vida plenitud. Un mensaje para los venezolanos en este momento, Vanessa, ¿qué le dices tú al pueblo venezolano hoy? Que se cuiden, que se cuiden mucho, que no pierdan la fe en Dios. Y a veces perdemos la fe y es lo único que nos queda. Yo creo que levantarnos todos los días y darle las gracias a Dios porque tenemos un techo, porque tenemos un plato de comida en la mesa, porque respiramos, porque estamos vivos, porque tenemos unas piernas. Yo creo que el agradecimiento a Dios es lo más importante. Si estamos con Dios y dejamos de quejarnos por las cosas y por miniedades, estamos mal. Buscar de Dios, que es el único que nos va a salvar en estos tiempos. Bueno, Vanessa, ya ahora sí despidiéndote, vamos a despedirnos con una canción tuya, con lo que quieras cantarnos ya para cerrar este programa, con algo de tu voz. Bueno, vamos a cantarle este tema que próximamente se viene, se titula La Estocada, Letra y Música, de mi querido Martín Flores de Lorza. Dice, He comenzado a quererte de manera inesperada, que cosas con mi destino me dejó una trampa armada, despertando sentimientos que me hacen vibrar el alma. Como te quiero, mi amor, Eres un ladrón que armoniza mi tonada, mi riachuelo de ternura, mi jagüey de agüita clara, daría todo porque tu boca me besara. Este amor es un ladrón que irrumpió en mi corazón, de allí se robó las ganas, le da ilusión que despierta con tan solo una mirada, simples detalles que tiene mi vida descontrolada. Bueno, muchas gracias, Vanessa, un placer y será hasta la próxima. De verdad, un buen abrazo. Muchísimas gracias a ti, Vladimir, muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima. Bueno, queridos amigos, gracias por habernos acompañado en este Viernes Musical. Vladimir a la Carta con la extraordinaria cantante de música venezolana, Vanessa Sandoval. Será hasta la próxima. Anoche soñé contigo, negrito lindo y en la boca te besaba, y en tus brazos se leitaba, acurrucado a esos besos deliciosos. Mi pelo negro sedoso, era corantina de aquel divino placer, e incitaban al querer, tierno querer día que le tardó de empeño. Su amor seguro me moriría, y en caso que no muriera, yo misma me mataría. De mis ojos las lágrimas derramaban, que me mirara de corazón, le pedía, donde había diversión alguien lloraba, pero jamás nadie lo comprendería, que en medio de tanta gente, un ser por amor sufría. Trabajo en el mar de tus mentiras, y dejo me dar mi fuerte, si quiero encantar la guía, Maril, es siempre tu laborista, cual es que no es la salida, todo el día en tu principio, pero era una noche a mí, y los luceros brillaban, y la voz tan florecía, y la luna me guardaba, rechazando en canto y hacía, también está por en mi costa, y en plena si se volvía, y en mi juro se volvía. Este programa es una presentación, de mi cochinito favorito, cómaselo asado, o cómaselo frito, de Top Fix Cars, mejor mantenimiento, y más seguridad, para tu vehículo, de trajes lo aiza, elegancia, comodidad, y siempre a la moda, por Binario Internacional, asesoría de comunicaciones, y gestión de redes sociales, Binario Internacional, hazte notar, y de calzados de ingleses, sabes que te pertenece.